Estamos a punto de aterrizar donde nos dijiste Aterrizese pajarraco, nos subimos y nos largamos El rescate de Super Javi y la felina se complica Y un pleno vuelo El piloto está mal herido ¿Qué? Que se está muriendo el piloto Los casillas podrían recibir ¿Qué es la felina? Ve aquí tenemos un problemita, ¿viste? Un golpe mortal El hombre acaba de tirar la pata El hombre es el muñequeo El señor de los cielos Mañana a las 9.86 Saludos amigos Bienvenidos a otro episodio más de este super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido Donde le estaremos hablando De lo que pasará en el próximo capítulo De tu super telenovela El señor de los cielos 8 Donde ahora vemos De que la familia de los casillas Está empecinada En armar un plan estratégico en Colombia Donde ahora han involucrado también A Rutila Mientras tanto Aurelio Luego de haber salvado Prácticamente a Corina Ahora está preocupado Por lo que pueda pasar con ella Y no obstante eso Sino De que este No para de pensar En ella Y ahora La DEA Está detrás De quien hizo Ese atentado En contra de Corina Pero ya Aurelio Si está claro De todo lo que ha pasado Y esto es De que ya Aurelio Se dio cuenta De que la Tracy Fue quien orquestó Este plan Para poder acabar Con Corina Y es que ahora Y es que ahora los casillas Tendrán un plan estratégico Para poder atrapar A esta infiltrada Que es la Tracy Mientras que Aurelio Se llena de valor Se llena de valor Y llama a una de las Gente de la DEA Y le dice De que este Es Aurelio Y que ahora Tendrán que entrar En negociación Obligatoriamente Para no dejarlo a ello El descubierto Y es que ahora La DEA Tendrá que entrar En negociación No olvides suscribirte Activa La campana De notificaciones Dejarnos tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primero en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos